Bueno, es un pequeño menú que permite que la persona escoja la clase de mueble que desea que se haga. Oye, mejor, claro, sí, que mueble que desea, está mejor redactada la pregunta, que mueble desea que se haga, uno o dos, escoja un mueble, por favor, perfecto. Correctamente, mueble, listo. Ha escogido que haga una cama, y luego aparece otra opción. Como ya escogió la cama, ahora, ¿cómo quiere la cama? ¿Con pintura o con laca? Bueno, que la quiera con pintura. Te falta nomás utilizar todo este código, porque es prácticamente el mismo, y solo cambiarle la... No, hay falta otra cosa. Después de pintada, tienes que decirle qué color quiere. Ah, listo, otro menú. Sí, después de mi... O qué, listo en dinero. Vale, y el último... Cuéntame. Y falta el mensaje también de... Y que decía que con la herramienta, ¿no? Ah, sí. Sí, señor. Sí, creo que sí había... ¿Vale? Había en el tablero algo que se decía que la cama tiene que ser con tal herramienta y la... Y el escritorio con tal herramienta.